La noche intento hacer y plasmar algo diferente, que son mis sentimientos, la emoción que veo en el ambiente. Es uno de mis sitios que venía cuando yo era pequeño con mi familia. Y esticamos la piel para trabajar aquí. ¿Te gusta? Un día me planté, tenía mi oficio, tenía borrado y empecé a darle muy duro a mi trabajo. Se me puso todo de cara. Quiero centrarme mucho más en crear mi propia música. Ha sido un DJ reconocido bajo el ROW en un momento dado. ¿Qué ha pasado? El ROW me ha dado los momentos más bonitos de mi vida. Y preparado para la noche y le tengo muchas ganas de ello. La última vez que vengo aquí a Valencia a tocar, normalmente vamos a miles de sitios cada fin de semana, pero bueno, hoy estamos por España. Lo mismo que me va algo sobre el público y para ellos. El día que el público no esté conmigo, este trabajo debe tener en el mismo sentido. El día que el público no esté conmigo, este trabajo debe tener en el mismo sentido.